El concejal Juan Guillermo Acevedo Arenas renuncia a la primera vicepresidencia del Consejo Municipal de Villa del Rosario. El concejal de la Organización Política Progreso para Villa del Rosario, Juan Guillermo Acevedo Arenas, presentó su renuncia irrevocable a la primera vicepresidencia de la mesa directiva del Consejo Municipal. La renuncia fue presentada y leída por el concejal ante el Pleno de la Corporación, alegando que sus motivos son personales.